Estamos terminando y nos enteramos hace un tiempo que venía una máquina, una de cuatro, no de tres, que se ha inventado en el mundo que limpia los ríos y que viene a República Dominicana y todos dijimos una buena noticia, el interceptor, cuando llega y si aquí en República Dominicana va a dar resultado en el río Sama y el río Isabela, ya que está un poco escéptico. Bueno, se está esperando para enero, eso lo está coordinando la oficina del PNUD de Naciones Unidas aquí en el país, junto con un grupo de empresarios e instituciones y hay que abrir, la presidencia está liderando eso. No nos va a costar al país. No, no ha tenido costo. Eso es una maravilla. ¿Por qué tú estás escéptico? ¿De cuánto va a durar? No, soy escéptico. ¿De cuánto va a durar el interceptor? O sea, esa tecnología hay que probarlo, pero yo creo que más importante es prevenir, ¿no? Si nada más estamos tratando de recuperar los desechos cuando ya llegan al río, siempre vamos a estar atrás. Tenemos que comenzar a buscar valor para esos materiales para que no lleguen al río. Esa cantidad de lilas que nosotros vemos, por ejemplo, en el río Isabela y en el río Sama, vienen de la contaminación que hay en las aguas, una contaminación orgánica, básicamente. Claro, la de carga sanitaria. Es que esta ciudad no tiene una infraestructura para la descarga sanitaria que se dan en las torres, en los edificios. Todo eso se paga en camiones de tracción que se descargan en Duquesa y que terminan como un pequeño río sobrecargando las aguas de la Isabela y el Osama. Aguas sumamente contaminadas. Absolutamente contaminadas. Por suerte que hay una planta de tratamiento que se está terminando por las cajas que va a entrar en enero y la idea es que esta descarga sanitaria, en vez de ser tirada en Duquesa, vaya dirigida a ese lugar. Lo mismo que estamos hablando es crear una estructura sanitaria. Y lo otro que yo creo que es fundamental, hay un pacto que hemos hecho por construir una dominicana limpia. Hoy estamos iniciando con los superescuadrones ambientales en las escuelas, pero es sobre todo crear una infraestructura con las empresas. Donde se pueda ir a echar la basura porque la gente no quiere. Donde se pueda separadamente, alguna termina como en Santiago, que hay un sistema de separación en el destino final. Las botellas, el plástico, lo orgánico. Todo ese esfuerzo de valorización que tiene que ser un esfuerzo colectivo de la industria, de la educación, de los ayuntamientos que tienen un rol importante que jugar en esto. Nos quedan tres minutos, me gustaría conclusiones de parte de ustedes. ¿Cuáles son los desafíos? Rapidito, rapidito, y cuánto hemos avanzado. Y algunas recomendaciones, rapidito, 30 segundos cada uno. Bueno, cada quien tiene que generar conciencia, cada quien tiene una voz y debe de levantar sus quejas y no quedarse callado. O sea, son demasiado desafíos, pero con que una persona haga lo que pueda hacer. Esa es nuestra apuesta, que nadie se quede callado, que todo el mundo puede ser parte de la solución. Yo creo que hay que acordar que el país tiene esos recursos maravillosos que atraen a la gente, que atraen a los turistas, tiene parques nacionales, tiene realmente cosas de mucho valor y vale la pena luchar para tener esos recursos y protegerlos. Entonces, hay soluciones, hay mucha voluntad, pero tenemos que comenzar a escalarlo y tener esa infraestructura y llevarlo a un nivel mucho más nacional. Ok. Rodrigo. Un mensaje bien sencillo es hacer de la sustentabilidad algo cotidiano, o sea, algo del día a día, no algo que va a suceder en un mes, en un año, en dos. Es algo que mañana empieza y es un poco la visión que tenemos en la empresa. Y la segunda es nunca hubo un mejor momento que ahora. Realmente tener esa mirada positiva que ahora es el momento para el cambio. Domingo. Bueno, aprobar esta ley que tenemos... Esta ley tiene que ser aprobada. Tenemos que aprobarla y seguir impulsando una serie de compromisos que conjuntamente estamos trabajando y darle a la próxima generación el liderazgo de conducir un cambio. Que lo tienen. De una nueva cultura ambiental, porque ya ellos lo sienten. Porque es el reto del cambio climático que ellos lo tienen más que nosotros como la generación que le ha precedido. Y don Manuel. Una cosa buena es que el país se ha ido dando ya la infraestructura jurídica para el manejo de su medio ambiente. Creo que tenemos un desafío, el más grande es el manejo de la ciudad. Pero la sociedad dominicana está empoderada del tema, ha ido creciendo una conciencia. Y en ese sentido, las autoridades, el sector privado, las ONG, están empujando en el camino correcto. Y plantas para reciclar el plástico que se necesita en República Dominicana para dejar de ser una isla de plástico. Muchísimas gracias por su atención. Gracias a todos ustedes. Y los dejamos con... Es temprano todavía, de Hochi Santos. Disfrútenlo.